Siempre que voy a un supermercado me da cierta ansiedad. Ok, me da pánico, porque en la mayoría de los casos voy a buscar un solo artículo y termino invirtiendo al menos 10 minutos de mi tiempo tratando de encontrarlo. Claro, la lógica me diría que me fijaré en los rótulos y buscaré un artículo por categoría, pero siendo completamente honesto, si siempre lo soy, ni siquiera eso me sirve de mucha ayuda. Claro, el problema lo podríamos identificar como la falta de familiaridad con el supermercado, o como lo diríamos en vocabulario photoshopístico, en nuestro espacio de trabajo. Esto ilustra muy bien lo importante que es que nos familiaricemos con el espacio de trabajo de los programas que utilizamos en el Creative Suite. Si no sabemos dónde están ubicados los comandos y las herramientas que necesitamos, entonces vamos a encontrar que estaremos invirtiendo una cantidad ridícula de tiempo a la búsqueda de las cosas. Tiempo que deberíamos estar dedicando a la creación y a ser productivos. Bueno, no tan productivos. Por eso, en este episodio vamos a dedicar unos minutos a algunos truquillos relacionados con el espacio de trabajo específicamente de Photoshop CS4. Por supuesto, muchos de estos truquillos aplicarán también a otras versiones del software. No scrubby sliders. O los famosos reguladores de mano. Resulta que en algunos paneles, cuadros de diálogo y barras opciones, puede arrastrar los reguladores de mano para cambiar los valores de las opciones. Resulta que estos reguladores de mano están ocultos hasta que usted coloca su puntero exactamente sobre el nombre de los reguladores y los reguladores emergentes. Cuando el puntero cambie a un dedito que apunta, como puede ver aquí, entonces lo arrastra hacia la izquierda o hacia la derecha. Un truquillo adicional. Si usted arrastra o mientras arrastra mantiene pulsada la tecla mayús, entonces el valor cambia de un factor de 10. De modo que estos nos permiten llegar rápidamente al número que queremos. Esto no es otra cosa que la habilidad de poder llamar a una herramienta sencillamente utilizando el método abreviado en el teclado. Por ejemplo, si hundimos la V en el teclado, rápidamente accedemos a la herramienta de mover, la M, la herramienta del marquis rectangular y así por el estilo. Sin embargo, nosotros podemos decirle a Photoshop cómo queremos que se comporte a través de las preferencias. En el caso de Windows podemos elegir edición, preferencias generales o en el caso de Macintosh Photoshop, preferencias generales. Aquí podemos seleccionar o no usar tecla mayús para cambiar de herramienta. Si tenemos esta opción seleccionada, lo que significa es que al sencillamente presionar la tecla mayús junto con el método o la tecla del método abreviado de la herramienta, vamos a poder lograr conseguir las herramientas ocultas de una manera fácil y ligera. Si nosotros tenemos desactivado esto con solamente hundir varias veces la tecla del método abreviado, pues vamos a estar desplazándonos a través de las herramientas ocultas por cada categoría. Aumento o remoción de varias imágenes. Ok, esto lo vamos a hacer por medio de un ejercicio. Habrá una o más imágenes o copias de una sola imagen. Lo ideal es que por lo menos pueda tener tres o cuatro imágenes abiertas a la vez. Ahora seleccione ventana, organizar, mosaico ya sea horizontal o vertical para visualizar las imágenes borde con borde. Yo espero lo tiene. Muy bien. Ahora seleccione la herramienta zoom y realice una de las siguientes acciones. Primero en la barra de opciones, seleccione ampliar o reducir ventana y a continuación haga clic en una de las imágenes. Puede ver que las otras imágenes se amplían o reducen al mismo tiempo. Interesante, ¿verdad? Pero no hemos terminado. Otra opción. Seleccione ventana, organizar, coincidir, zoom. Ahora mantenga pulsada la tecla mayús y haga clic en una de las imágenes. Verá que las otras imágenes se amplían o reducen al mismo tamaño. Es interesante que cada documento que nosotros abrimos en Photoshop contiene un panel de información en la parte inferior que nos da diferente, bueno, información acerca de diferentes aspectos de cómo se está utilizando Photoshop. Al pulsar aquí en esta flecha nos permite mostrar diferentes cosas como, por ejemplo, el tamaño del documento, el perfil del documento, pero también note aquí que dice eficiencia o efficiency en inglés, lo que nos indica cuán eficiente es Photoshop al utilizar la memoria de su computadora. En otras palabras, este por ciento que aparece aquí, ya sea 100% o menos, nos indica cuánta memoria o si nosotros tenemos en la computadora suficiente memoria para alimentar a Photoshop mientras hace todos esos trabajos arduos que nosotros queremos que haga. Si dice 100%, eso significa que tenemos suficiente memoria, pero si tenemos un por ciento menor a 100, entonces nos indica que Photoshop estará utilizando un disco primario o secundario para hacer muchas de las cosas que necesita hacer, puesto que no tiene suficiente memoria. Esto significa que va a ser mucho más lento en el uso del programa. Así que si nosotros queremos justificar la compra de más memoria, podemos enseñarle este panel de información a nuestro patrono y explicarle por qué es necesario que se invierta en memoria. Cambio de unidad de medida. He decidido hablar un poquito acerca de este asunto porque a veces invertimos más del tiempo que necesitamos en cambiar la unidad de medida en Photoshop. La manera clásica de hacerlo es por medio de ir a edición, en el caso de Windows, preferencias y unidades y reglas, y aquí la cambiamos. En el caso de macOS, pues entonces vamos a Photoshop, preferencias, unidades y reglas. Sin embargo, hay dos maneras mucho más rápidas de hacer esto. Podemos, por ejemplo, hacer doble clic en una regla, o la manera que yo prefiero es que podemos hacer clic con el botón derecho del mouse en una de las reglas, ya sea la vertical o horizontal, y aquí seleccionamos la unidad de medida deseada y ya lo tenemos. Regla para enderezar una imagen. Bueno, resulta que a veces usted recibe una fotografía de un fotógrafo, por supuesto, que necesita que se enderece. Pudiera ser que el fotógrafo tiene alguna condición que le impida tomar fotos al derecho. Pudiera ser que usted u otra persona colocó mal la imagen o no la colocó perfectamente derecha en el escáner cuando se digitalizó. No sea cual sea la razón, es muy fácil enderezar una imagen utilizando la herramienta regla. Sí, es cierto, la herramienta regla. Lo que queremos hacer es seleccionar esta herramienta y luego tirar una línea de medida horizontal o vertical, calcando una de las líneas que tenemos dentro de la fotografía que debería ser vertical o que debería ser horizontal. Ahora vamos a imagen, rotar lienzo, arbitrario. Usted va a notar que el ángulo de rotación necesario para colocar recta la imagen con respecto a la línea se inserta automáticamente en el cuadro de diálogo rotar lienzo. Eso quiere decir que si vamos aquí y pulsamos en OK, ahora Photoshop hace el cálculo necesario para enderezar esa imagen perfectamente. Las guías inteligentes. Puede utilizar guías inteligentes para facilitar la alineación de formas, sectores y selecciones. Aparecen automáticamente al dibujar una forma o crear una selección o sector. Claro que si prefiere, usted puede ocultar las guías inteligentes. De hecho, por defecto, no están mostrándose, no están activadas. Para activarlas o para ocultarlas, tendrá que ir al menú principal bajo ver y aquí guías inteligentes las activamos o la desactivamos. Yo les advierto, una vez empiece a utilizarlas, creo que van a querer dejarlas activadas. Espero que estos pequeños consejos y truquillos que hemos mencionado les ayude a mantener su espacio de trabajo bien organizado Y a ser muy eficiente en el uso de Photoshop Música 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 Gracias por ver el video.